tal cual como te mencionaba en algunos vídeos que ya era un hecho y realmente no recuerdo porque no tiene caso estar gastando mi memoria recordando cuando cuando te dije que se iba pero lo que sí recuerdo es que para noviembre no llegaba y ya ya estafó por lo que dicen en los comentarios yo no pues yo no tengo nada ahí ni en grupos ni demás nada que ver simplemente avisando te de todas estas estafas y pues deseando que no te estafen deseando que no tengas problemas con tu dinero aunque realmente por ahí ponía a alguien y por ahí debe de estar que yo era hasta egoísta por estar hablando de esto porque obviamente pues muchas personas no dejaron su dinero pero me interesaba realmente que las personas no perdieran su dinero y me sigue interesando eso suscríbete al canal así los chinos ya no te estafarán otra vez y vamos pues ni los conozco no es ni mi país no son ni mis países porque fueron tres países yo vivo en otro país pero con esta esperanza de que tú no pierdas dinero pero al parecer digital albert y sin ya ya se ya estafó ya se fue como puedes ver en los comentarios que he estado leyendo estuvo unos días realmente fuera despegado de todo y me encuentro con esta mala noticia para todos los involucrados tal como esta persona antes te robaban con pistón en hermano ahora todo es psicológicamente y tú solito vas a dejar el dinero y efectivamente todo es así por eso hay que tener cuidado alejarnos de todas estas personas son muchos no son sólo estos chinos estafadores sino personas que están promoviendo también esta estafa por medio de vídeos gente que está invitando te decía en otros en otros vídeos que que hice están yendo con las personas que no tienen acceso a internet y ellas son las que están engañando a ellas son las que engañan en fines es efectivamente algo psicológico otro comentario aquí en salvador ya cayó están obligando a invertir más si no sólo tienes 50 días para no perder tu dinero esto es mentira qué es lo que sigue precisamente esto por lo que quieras el banco no retuvo queremos saber si eres tú nos hackearon el sistema son muchas excusas las que están poniendo y te dicen invierte más para que nos demos cuenta que es tú ahora sí que es tu cuenta y nosotros te regresamos todo esto es mentira no ya no pongas más dinero no vas a recuperar el dinero no lo vas a recuperar nadie lo ha recuperado ya casi dos años o dos años no dos años ya de estafas de esta forma y nadie ha recuperado su dinero así que no te dejes engañar van a aparecer muchas personas ofreciéndote porque es otra parte de la estafa personas que llegan a mencionarte que sí se puede recuperar y pues que des más dinero para la recuperación entonces no y bueno otro de este porque hay otros comentarios pero otro de este esa estafa me deja plata dice esta persona cristian heriberto heriberto que si no y le contestan pero a ver dónde está ya cayó y esa estafa que le deja plata pues bueno es dinero de los estafados todas estas personas son parte de esta estafa en honduras y guatemala cayó ayer bueno desde el 30 hoy estamos a 2 de noviembre qué más qué más bueno de otra otra estafa oricóin pero bueno eso no nos interesa ya quedó ya cayó verdad dice si el 31 pero no explicas por qué se estafa ya lo expliqué muchas veces muchas veces y aquí le contestan es estafa porque te pagan con dinero de inscripciones de otras personas ya que por inscripción con x cantidad tienes 40 para recuperar empezar a ganar pero no te ofrecen otros planes para reinvertir lo ganado más vamos a ver más más otro poco más de esa forma nunca terminas de sacar tu dinero y si eso le agregamos que tú invitas a más gente y esa gente a más gente los activos de la empresa moneda digital van en aumento y cuando llega un punto en donde muchos cobrando los activos estancan y ya no aumentan es ahí donde la empresa cierra y hay muchos que ganan dinero pero el 90 por ciento de los usuarios pierden así es así funciona y efectivamente así funciona es un grupo delictivo que te van a afirmar siempre van a afirmar que es una empresa internacional que comienza operaciones en el país la mayoría de ocasiones dicen ser socios de empresas legales copian logos nombres de empresas legales y en cada país están buscando prestanombres gente que le depositen el dinero que preste su nombre para que depositen el dinero administradores llegan estos administradores administrar grupos de telegram de whatsapp a colocar comentarios a decir que ellos son los que ganan dinero cuando no es así simplemente es copiar y pegar son los que empiezan a hacer ruido y los que precisamente administran todo esto no son los chinos en sí sino es gente que contratan y puedes ver en los grupos que están contratando gente de solo copiar y pegar y ganas dinero es son estos los administradores que vamos son parte de esta estafa pero al final son como empleados de ellos también buscan influencers gente que esté haciendo ruido gente pues con cierta fama para que esté hablando de todas estas estafas bien simplemente le pagan y habla bien no no se da cuenta si es verdad es mentira y demás y ya te mencionan otros vídeos yo conocí todas estas estafas porque precisamente se acercaron pues ya desaparecidas y me ofrecían bastante dinero nos ofrecen bastante dinero por estar promocionando las entonces me puse a investigar no me gusta simplemente promocionar por el dinero sino me puse a investigar y me di cuenta toda esta estafa para mí pues era desconocida yo no sabía de todo esto después llegan los promotores gente que hace vídeos que no la contratan directamente este grupo delictivo pero pues es la que gana dinero por cada referido entonces le interesa llevar mucha más personas mucho más referidos porque ganan comisiones con ellos al final ellos son los que están retirando algo de dinero muchas veces te van a decir invierte lo que estás dispuesto a pagar todos ellos todo este grupo delictivo porque al final aunque sean contratados por un grupo delictivo siguen siendo parte de ese grupo delictivo buscan inversionistas la mayoría desconoce cómo funciona la estafa pero son animados por una supuesta inversión con altos retornos siempre huye de todos los supuestos negocios que te dicen invierte para el nivel 1 para el nivel 2 el 3 el 1 2 3 huye de todos ellos y hay nombres de todo de todo tipo esto lo hice este gráfico lo hice para una que cómo se llama mamá el huevo huevo no sé qué imagínate huevo por eso tiene un huevito ahí pero lo mismo siempre hay un promotor siempre hay alguien que está promoviendo esta estafa te decía por su propio pie o por estos chinos por lo regular es una mafia china la que está haciendo esto y son los que andan así como zombies promocionando esta estafa ellos hacen todo el ruido posible porque entre más personas vayan con su código de referido su código que está en su link más gente bueno más dinero están ganando por esa gente se crea la pirámide donde ojo no te estoy animando porque van a seguir surgiendo estafas no te estoy animando a que seas de los primeros porque muchos se van a eso de no voy a ser el primero de los primeros que empiece aquí para ganar más dinero no esto ya está bien estructurado para que tú pierdas siempre dinero los primeros reciben un poco más de dinero los segundos que entran o sea vamos estoy hablando de los segundos por miles de personas reciben un poco menos y una línea una tercera cuarta línea no recibe absolutamente nada insisto no te estoy animando a que seas de la primera línea sino estoy dándote a a ver a que analices que es una pirámide donde el dinero que entra se va repartiendo simplemente para hacer ese ruido para que las personas crean que si hay dinero en juego pero esto está hecho para que ganen los chinos no creas que los vas a engañar tienen ya dos años de experiencia y siguen acumulando experiencia saben exactamente su negocio llamémoslo entre comillas saben cómo estafarte y están mejorando estas estafas así que no creas que vas a tener dinero a recibir el dinero o a recuperar el dinero invertido te entusiasman porque te dicen que vas a tener dinero por hacer tareas dinero por traer gente dinero por depósitos y no es así ellos son los que van a ganar crece la pirámide solo pues un pequeño porcentaje gana siempre van a ser esos mafiosos los que ganen y de los que no son mafiosos pues solamente unos van a ganar dinero y al final se van con tu dinero así funciona así funciona la estafa así está funcionando así va a funcionar así que tienes debes tener mucho cuidado con todas estas estafas no te dejes engañar sígueme en esta cuenta sígueme en este canal porque así te voy advirtiendo de las estafas pero además te voy señalando qué puedes hacer para ganar dinero en internet de forma legal nada que ver con todos estos tipos déjame en los comentarios qué opinas y ojalá tú no te hayan estafado déjame en los comentarios todas tus opiniones y y te voy de puedes chau Gracias por ver el video.